Oír a todos, creer en pocos, familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy desde la escuelita me encuentro con una invitadaso de lujo a mi lado, Milian Ader, ¿cómo estás Milian? Sí, muy genial, ¿y tú? Muy emocionado porque me encanta venir a la escuelita, familia del dicho, y el día de hoy tenemos aquí un capítulo muy picante, donde interpretas a Edith. A Edith Moreno. A Edith Moreno es una representante de contrataciones de una editorial, donde invita a la protagonista a publicar su libro porque, bueno, le encantó. Y bien, nada más, familia del dicho, en este capítulo también vemos cómo explotan a veces a los hijos. Sí. De repente los padres viven de las costillas de lo que producen los hijos a muy corta edad, en este caso en el medio. ¿Alguna vez te ha tocado vivir alguna situación similar a la de este capítulo o conocer de alguien? Fíjate que sí, mi Alex. Una compañerita me contó que su mamá era fotógrafa que trabajaba muchísimo y que cuando ella empezó a hacer comerciales y empezó a ganar bien, la mamá decidió dejar todo. O sea, dejó de trabajar la mamá. Dejó de trabajar la mamá y ahora mi compañerita se hace cargo al 100 de su casa y la mamá ya no trabaja. O sea, la mamá ve la oportunidad de que la hija gana mucho dinero y... Gane mucho o no gane mucho, ella mantiene su casa, mantiene todo. Oye, ¿y platicaste con esta joven? ¿Platicaste con ella? Sí, sí, platicé con ella. Ella... En un principio sí comentó como que tenía un cierto rencor. Ok. Porque pues ella tenía que salir a trabajar, literal, botarga, hace de todo. Pero hoy en día como que ella quiere darle la mejor vida a su mamá y está agradecida con ella. Ok. ¿No? Entonces... O sea, al principio lo vio como de hijo, se está aprovechando mi madre. Sí. Pues dijo, de todas maneras le debo la vida a mi madre. Exactamente. Que es más o menos lo que pasa aquí. Ya estoy espoleando. Lo vio muy positivo, yo siento que lo vio positivo. Claro. Porque hay gente que también, como padre, también se aprovecha. O sea, aunque sea positivo, también hay gente que... Claro. Y qué padre que la reacción de esta niña al decir, yo le quiero dar lo mejor a ella y que ya no lo vea con ese rencor, al contrario, ¿no? Y que lo haga todo con amor. O sea, qué padre. Yo como le dije, yo te admiro muchísimo. Yo que más quisiera poder hacer lo mismo con mi mamá. Oye, qué madura, joven, la verdad, lo que me estás contando, ¿no? De que lo maneje de esa forma también, sin rencor, quitar todo ese tipo de cosas. Pero en este caso te quiero pedir un consejo. Porque hay muchos padres que lo manejan de una manera, pues ahora sí que muy explotadora, ¿no? ¿Qué les aconsejas a esos padres que hoy día manejan a jóvenes en los medios? Pues yo lo único que les podría decir es que no exploten, que sí, que si ustedes van a dar todo el tiempo a sus hijos acompañándolos a llamados, acompañándolos al trabajo y no trabaja, ok, que se ganen un dinerito como manager, como asistente. Con su cuidado. Pero no como en el 100% y que el niño no tenga nada, ¿no? O sea, creo que hay que ser justos y también pueden ganar algo por medio de sus hijos, pero un pequeño porcentaje, tampoco quedarse con el 100%. Exactamente. La línea es muy delgada, familia del nicho entre apoyar y vivir. a costillas de los hijos, ¿no? Así es. Emilia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, mi Alex. Te adoramos, a mí le han dicho, los invito a que no se pierdan este capítulo porque sin duda van a aprender muchísimas cosas, se van a identificar con él y seguramente les voy a dejar una gran reflexión. Los queremos y gracias por estar con nosotros aquí en El Café Más Famoso de México. Aquí nos vemos.